El invitado de hoy es Marcos Unigarro, artista plástico experimental. Nació en la ciudad de San Andrés de Tumaco. Desde muy temprana edad demuestra una inclinación al arte e inicia pintando cuadros con motivos naturales de la costa pacífica. Tuvo mucho contacto con los manglares, el mar, la pesca, la cacería, la selva, los ríos, las noches estrelladas y principalmente con la vida cotidiana de sus gentes. Es creador de una manera distinta de pintar el lenguaje del manglar, que sirve para fundir varias expresiones artísticas como la música, la danza y la pintura. Realizó estudios en la Academia de Artes Guerrero en la ciudad de Bogotá. Asisió a clases personales de pintura experimental como también de historia de la pintura, técnicas mixtas, teoría del color, laboratorio de diseños de artesanías en agua y cursos de música tradicionales afrodescendientes. Amigos televidentes, los invitamos a apreciar la obra artística de este pintor originario de la costa pacífica. Hoy nos encontramos con el maestro Marcos Unigarro, oriundo de la ciudad de Tumaco. Él se encuentra en la ciudad en vista de que tiene que realizar diferentes exposiciones aquí en la ciudad de Pasto como también a nivel nacional. Maestro Marcos Unigarro, bienvenido al programa Abriendo Caminos. Muchas gracias Carlos y me siento muy feliz y contento de encontrarme aquí en la ciudad de Pasto para dar a conocer la técnica del manglar, una nueva herramienta que nace en el municipio de Tumaco, Nariño. Sí, maestro, coméntanos usted en qué consiste la técnica del manglar. Bueno, la técnica del manglar es una nueva herramienta y consiste en integrar varias expresiones artísticas como es la música, la danza y la pintura en un solo acto, que es un concierto de pintura en vivo. Entonces realmente lo que la técnica es en sí, integra música, danza, pintura y se transforma en un concierto de pintura en vivo. ¿Qué estilo, qué tipo de música usted normalmente utiliza para realizar su obra? La música se utiliza de acuerdo a la región donde yo vaya a realizar el concierto de pintura. Acá en Pasto tuvimos la oportunidad en el Museo Banco de la República de hacer una intervención performántica en donde logramos integrar tres regiones a través de la música y a través de la pintura. La región Tumaco, la región Pasto y la región Huila. Esos tres sonidos musicales se integraron y resultó una fantástica obra de arte y eso se presentó en el 2012 en el Museo Banco de la República y esa herramienta, la técnica manglar, funciona con cualquier tipo de música. Nosotros en este momento estamos mirando aquí en sus manos exactamente, lo podemos indicar a la cámara, en sus manos tiene una serie de instrumentos, ¿para qué le sirven? Bueno, esta es la herramienta llamada la técnica del manglar, esta manera de pintar nace en Tumaco por la convivencia y que se dividió en torno a los manglares. Esto se relaciona con las raíces de los manglares. Las raíces de los manglares son árboles con grandes raíces que se sostienen en la orilla del mar. A esos manglares se les logró extraer y diseñar esta nueva herramienta para pintar. Cada dedo, en cada dedo de mi mano hay un pincel bien acoplado, incrustado y lo que hacemos es capturar los sonidos, la música y estrellarlos en el lienzo, en un plano básico con pinturas y a través de la mancha empieza a tomar forma y nace una pieza de arte. Correcto, lo que yo entiendo es que hay mucha relación entre los instrumentos utilizados aquí con la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos mirar aquí que según la explicación que usted nos da, que en cada uno de sus dedos existe prácticamente una raíz del manglar y que por medio de ella usted plasma sus obras. Sí, precisamente esa es la relación, la idea desde muy niño, cuando yo nací en el barrio Venecia, en Tumaco y desde muy niño siempre me gustaba andar en balsillas con mis amigos y explorábamos los manglares y a veces en las orillas del mar mirábamos las raíces, observábamos, contemplábamos todos esos escenarios, esos paisajes que cuando llego a incursionar en la pintura artística mi memoria ancestral me lleva hacia ese tipo de paisajes y precisamente estaba en la búsqueda de una nueva herramienta para pintar y logré encontrar que la misma naturaleza de los manglares me ofreció esta herramienta para diseñarla y precisamente para capturar vibraciones sonoras, que es muy precisa para pintar en vivo con música que de hecho la historia de la pintura universal, según mis estudios, muchos artistas han logrado integrar la pintura con la música entonces hay artistas que lo han hecho de alguna u otra forma a su manera pero acá con la técnica del manglar se hace mucho más profundo en donde la pintura y la música tienen una fusión 100% natural y 100% viable para la música, la pintura y la danza Usted maneja las dos manos cuando realiza el cuadro, ¿cierto? Sí, precisamente cuando suena la música, si en ese momento hiciéramos un concierto de pintura aquí en la ciudad de Pasto sería con música andina, y lo que se escucha la música dependiendo de los sonidos, flauta o sonidos del viento entonces uno empieza a utilizar los 10 pinceles, o uno, un pincel o dos pinceles, a veces uso dos por ejemplo cuando suena mucho el tambor, fram, 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 se utilizan dos pinceles cuando suena, hay sonidos de viento, se pueden utilizar todos los pinceles o un pincel dependiendo del sonido que uno escucha, uno utiliza varios pinceles, o uno o dos pinceles Yo me refiero fundamentalmente, la utilización de las dos manos al realizar una obra es difícil porque normalmente los pintores o bien utilizan su mano izquierda o bien utilizan su mano derecha para realizar su obra, pero en el caso suyo está utilizando las dos manos y los 10 pinceles que están en sus dedos Sí, precisamente es un trabajo muy difícil, yo inicié hace unos 20 años y hace unos 15 años que estoy con la técnica del manglar, haciendo exposiciones interactivas pero hay unos ejercicios, yo realizo talleres de pintura experimental y en esos talleres de pintura experimental lo primero que realizo son ejercicios para lograr motivar y lograr como empezar a ordenar el cerebro para darle información para utilizar todo el cerebro con la música, capturar la música y plasmarlos en un lienzo con ambas manos que no es fácil, pero a través de ejercicios básicos se puede lograr Bueno, comentenos usted sobre los proyectos que tiene a futuro Bueno, en este momento estamos trabajando con una fundación en la ciudad de Tumaco y dando talleres de pintura artística, de hecho ya este sábado arrancamos con uno Se está empezando desde las uñas y es una propuesta que promete muchas cosas sobre todo para los jóvenes de Tumaco, jóvenes, niños y niñas de Tumaco y ya se hizo el primer taller y está en internet, se llama Amigas Pintando inclusive está mi hijo de 4 años que está motivando a los jóvenes a pintar que él tiene 4 años y le fascina pintar también, aparece en el video y tenemos proyectos también para hacer exposiciones aquí en Pasto y también tengo unos proyectos en la ciudad de Cali, estoy haciendo mucho trabajo de pintura en vivo llamémoslo pintura en vivo, se le puede decir a domicilio, o sea los amigos me llaman y como con esta técnica es muy fácil, me llaman, puede girar contratando un grupo musical es correcto, contratando un grupo musical o a veces con pista personas que llegan y me dicen Marcos ¿cuánto me cobras por hacerme un trabajo de pintura en vivo en mi casa? ¿voy a hacer un cumpleaños o algo especial quiero? entonces yo voy, llevo todas mis herramientas y hago el trabajo de pintura en vivo claro que sí, es una nueva manera de hacer arte también eso, llevar el arte al hogar directamente inclusive aquí en la ciudad de Pasto, los que estén interesados con mucho gusto y eso en la ciudad de Cali también hay una galería en Cali que también está promoviendo la obra y también voy a la ciudad de Bogotá a retomar un trabajo también y hay muchas cosas interesantes que hacer y en Bucaramanga también en la Casa del Libro Total también acabamos de realizar varios conciertos de pintura allá hay otras propuestas de ir a una cultura indígena no recuerdo el nombre pero toca ir en avioneta porque no hay bus hay muchos proyectos, hay muchos proyectos que van saliendo poco a poco y estamos muy contentos porque estamos incursionando realmente en la pintura artística y Tumaco hoy en día, gracias a Dios, es pionera en pintura artística en vivo digámoslo así, con esta técnica que se llama la técnica del manglar A nivel internacional, ¿cuáles son los proyectos que hay? Bueno, hay muchísimos ¿Ha recibido ofertas? Sí, hay muchísimos proyectos a nivel internacional precisamente lastimosamente las cosas no se dan hay que tener paciencia tengo exposiciones para realizar en Houston, en Puerto Rico, en Miami hay muchas exposiciones internacionales Eso realmente es hacer cultura haciendo cultura se hace patria haciendo cultura se hace paz Sí, por supuesto y muchas gracias Carlos a tu programa también y realmente lo que estamos trabajando en Tumaco es eso construyendo paz a través del arte, a través de la cultura, a través de la música y estamos dando a conocer todas esas cualidades artísticas en todos los rincones de Colombia y del mundo ¿Usted nos puede indicar cada uno de los cuadros en qué consiste? Sí, claro, por supuesto tenemos el primer cuadro fue realizado en Tumaco hay algunos que ya están comercializados hay otros que están disponibles hay una bailarina que es de danza A Malo Estar Evidente los invitamos a ver cada uno de los cuadros de las obras del maestro Marcos Gunigar ¡Suscríbete al canal! Esta pieza de arte es parte de la vida diaria del municipio de Tumaco es un músico cununero con su traje típico, camisa verde, pantalón blanco y el cununo en este momento está vibrando con un instrumento musical que es el cununo el cununo es parte de la música diaria del municipio de Tumaco encontramos al cununero en un parque lo encontramos en la playa hasta yo tengo un cununo en la casa y a veces me pongo a tocar bueno, y es una composición cromática con tonos amarillos, violetas y con la técnica el manglar lo que se hace es comunicar un color con otro para que ellos vibren para que ellos se conjuguen y generen un lenguaje casi que cuando el cununero está tocando se ve como si estuviera en trance a través de la música y eso es lo que se ha logrado pintar un músico cununero esta pieza de arte tiene 61 centímetros por 41 centímetros y es una pareja de afrodescendientes bailando el turulado y es parte del grupo de la primera obra que observaron que es el cununero y es una obra también donde son plasmados los mismos colores amarillos, azules, violetas y a través de la técnica de manglar se logra comunicar un color con otro color y ahí tenemos la atmósfera de trance de los que están danzando en este momento una pareja el hombre tiene un pañuelo en su mano izquierda y la mujer mueve el vestido se ve la onda, el vestido como se mueve es una obra bellísima y se ve el impacto de la pintura como vibra con la técnica del manglar aquí tenemos otra pareja de curulado y tenemos otro traje típico que es el amarillo con pantalón blanco camisa amarilla el hombre y pantalón blanco la mujer con su sombrero también y es una obra que igual de igual forma sus colores son muy claros es una paleta muy rica en tonos pasteles y la composición de la obra central observamos siempre la pareja en estado de trance el hombre brincando y la mujer con su vestido acosando prácticamente al hombre para que se mueva mucho más esta pintura la realicé ya tiene otro tratamiento no es pintada con los 10 pinceles al ritmo de la música este trabajo artístico fue realizado sentado sobre el caballete y con un solo pincel la idea de hacer este tipo de obra primero que todo es para retomar otra vez lo inicial dentro de de la pintura tradicional volver a sentir otra vez como se siente pintando con un solo pincel y además aprovechando que el trabajo es un trabajo por encargo me encargaron por realizar varias obras entre ellas está el arco del morro esta imagen es del arco del morro pero mirándola desde atrás cuando uno va por los lados del chajal por los lados de la orilla empieza a ver este tipo de paisaje es una obra muy bella también tenemos el arco del morro los árboles el mar cuando empieza a entrar al arco y está el viudo que es la última parte de la peña y a mano derecha en la parte central tenemos también un potro con un nativo en su potro es una obra también muy bella y esto es también parte de la realidad de Tumaco el arco del morro es un objeto de identidad cultural del municipio de Tumaco así como los grupos de danza como el curulau también tenemos un atardecer cuando uno viaja para los lados del charco o sala honda se encuentra con paisajes sobre todo se va en la mañana se encuentra con paisajes de este tipo miramos árboles manglares que en el horizonte pues se tornan oscuros naranjos oscuros y lo miren que amanece aparecen los colores verdes pero es una obra también que igualmente fue hecha con un solo pincel mezclando sobre la paleta para darle tono a los colores pienso que es un trabajo mucho más complicado para mí porque realmente me enriquece mucho mejor pintando con los 10 pinceles e igual se puede trabajar con los 10 pinceles pero no va a quedar tan original como este trabajo pintar con un solo pincel vuelvo y digo me ha enriquecido porque vuelvo e inicio desde un principio a darle como más disciplina a mi trabajo y a retomar cosas que de pronto con la técnica del manglar había olvidado un poco ahora pues todos los días uno aprende iniciando nuevamente seguimos con las obras artísticas del maestro Marcos Unigarro quien al son de la música de Marimba plasma su imaginación utilizando la técnica del manglar es un artista que se ha vinculado con la comunidad presentando sus espectáculos de danza y pintura como también enseñando a la niñez y a la juventud este bello arte la tradición y el folclor regional a continuación vamos a apreciar la música de Marimba compaginada con el arte plasmado con el lienzo la música de Marimba la música de Marimba mi música nunca lo olvidaré mi música nunca lo olvidaré mi música nunca lo olvidaré mi buen marimba siempre escucharé bambú cubiego siempre tocaré mi música nunca lo olvidaré Es fenomenal, cuando de lejos puedo escuchar, ese sonido bien tradicional. No cabe duda alguna que eres especial, que me encanta y me fascina tu naturalidad. Cómo expresas tu belleza, con delicadeza, que el tum-tum de tu cuerpo de chonta a mí me desestresa. Princesa, me quita dolor de cabeza, toma agua bendita que cae del cielo y me moja la cabeza. Mírala que suena como canto en el mar. 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 Mírala que suena como canto en el mar.